Justicia e injusticia son palabras muy comunes en nuestro vocabulario y esto se debe a que la realidad política y socioeconómica nos hace darnos cuenta que muchas personas reclaman el derecho a ser tratadas justamente por las circunstancias en que les ha tocado afrontar la vida, estudiar, crecer, no simplemente vivir sino sobrevivir a raíz de tantas indiferencias y tantas formas de inequidad que nosotros descubrimos a diario. Sin embargo, no solamente se representa la injusticia o la justicia como una experiencia social sino también incluso existencial y por eso yo quisiera compartir con ustedes esta breve reflexión sobre la manera como una persona puede ser herida desde su más tierna infancia por un sentimiento de injusticia que concierne mucho a nuestros padres o cuidadores. En tres momentos les invito para que desglosemos esta herida de nuestra historia personal y cómo podemos afrontarla, sobre todo como creyentes desde una clave muy espiritual. Digamos que se puede formular la injusticia bajo una expresión muy sencilla tienes que ser perfecto, perfecta, es decir, no te puedes equivocar en nada. Cuando internamente vamos llevando ese pensamiento de que toda nuestra vida tiene que moverse de alguna forma muy medida, muy rígida, nos lleva a adoptar posturas y conductas que no solamente nos exigen a nosotros, sino con las cuales también comenzamos a exigir a todo el ambiente y el entorno en el cual nos relacionamos a diario. Si alguien nos ha dicho, no me falles en nada, no me decepciones, tú tienes que sacar la cara por la familia no seas como tal o cual persona que hizo esto o aquello. De algún modo eso provoca internamente ese movimiento de que todo tenemos que hacerlo muy bien y de que una falla podría ser verdaderamente un desastre para quienes están a nuestro lado. Por eso, al hablar del surgimiento de esta herida, que es el primer momento, tenemos que pensar en aquellos que estuvieron con nosotros desde que nacimos, principalmente papá y mamá, pero también otros familiares, personas que estuvieron compartiendo con nosotros, profesores, educadores, vecinos, etc. De alguna manera, a través de ellos pudimos recibir un mensaje de que está bien fallar y corregirse y reintegrarse en la vida y seguir adelante. Pero cuando llegó aquella idea de que no podíamos equivocarnos en nada, entra mucho miedo y también una tensión de que esa falla puede simplemente llegar a defraudar a aquellos que cuentan con nosotros y que esperan también mucho de cada uno. Ese sentimiento de injusticia se refiere a un enojo. Es como el enojo de un niño, una niña que tienen demasiada furia porque no se les permitió hacer muchas cosas de niños. Cuando querían jugar, cuando querían sentirse muy libres, muy tranquilos en sus cosas, creciendo como niños, compartiendo con otros niños, pues es desafortunado que a cambio de eso les tocó llevar más bien una vida muy estricta. Por ejemplo, quienes tuvieron muchos hermanos y tenían que cuidar de algunos de ellos. Tenían que colaborar también económicamente o trabajar para ayudar al sustento a sus padres. Son formas de injusticia y no porque esto fuera algo malo. De algún modo, sus padres también necesitaban esta colaboración. Lo injusto es no haber podido hacer lo que correspondía en esa edad. Siendo niños, no poder disfrutar la infancia. Siendo adolescentes, no vivir realmente esa adolescencia, sino tener que hacer ya a una edad temprana cosas de adultos que corresponden a otro momento y a otra etapa de nuestros ciclos vitales. Es por eso que en este sentimiento de injusticia, el niño se siente muy vulnerable ante una autoridad abusiva que le ha exigido que tiene que ser de tal o cual manera. La injusticia también viene a representar esa falta de reconocimiento, de dureza que se da de parte de los padres cuando se carece de todo esto, pues se despierta una herida en la que un niño necesita ser entendido, ser comprendido en lo que ha tenido que vivir. Y es aquí cuando nosotros, ante esta herida, pues como adultos comenzamos también a sentirnos injustamente tratados y por qué no decir, a tratar también con injusticia a los que están a nuestro lado. Pasemos entonces a este segundo momento y es comprender cómo se manifiesta la herida de la injusticia. Cuando una persona crece con ese sentimiento injusto, se vuelve muy rígida y también muy autoritaria, rígida consigo misma y rígida con los demás. No se permite ninguna falla y equivocación y cuando esto se da, entra como en una gran crisis, en sus decisiones, en su convivir diario, en todo lo que hace, ese sentimiento pues le provoca ese dolor de un maltrato, ese sentimiento de desequilibrio. Hoy hablamos aquí de esa herida de injusticia también como una manera autoritaria de implicarnos con los otros. Podemos ser autoritarios en la familia, pero también autoritarios en el trabajo, en un grupo, en una comunidad. Y cuando alguien es autoritario, de algún modo se impone, quiere hacer prevalecer sus ideas, quiere obligar a los otros a que hagan esto o aquello. La forma autoritaria lo hemos visto a través de los sistemas políticos y sociales. Lo único que genera es todavía más sostenibilidad, relaciones crueles, relaciones de maltrato que se pueden dar a nivel humano y que lo vemos a diario. Son también expresiones de un gran alcance de lo que podíamos entender hoy como una herida de injusticia. Ser perseguidores de errores es otra manifestación. Uno puede perseguir errores en la familia, no permitirle a los hijos, a los padres, a los hermanos, como tampoco a los amigos o a una pareja o un hermano de comunidad que se equivoque en alguna situación porque algo no salió de tal o cual manera como se esperaba. Ese sentimiento traducido por injusticia hace que se experimente tensión, que nos sintamos supravalorados, subvalorados, subestimados, que no se nos valore realmente nosotros como somos y como tendríamos que relacionarnos. Estas personas aprendieron que si son perfectas pues son mejores que los demás y tienen autoridad sobre otros. Incluso para decirles cómo tienen que vivir, cómo tendrían que hacer esto o aquello. Pues bien, ante esas manifestaciones de la injusticia les propongo un pequeño camino espiritual. El primer aspecto que podemos considerar nosotros es darnos la oportunidad de disfrutar la vida y de permitirnos aquellas cosas que tal vez les hemos puesto demasiados frenos. Disfrutar la vida es romper nuestras propias normas y es también darnos permisos para aquellas cosas que nos han parecido hasta tontas, ridículas o demasiado infantiles. Lo podemos comenzar a hacer desde ahora. Quien no se ha permitido pasear, compartir en otros escenarios, quien no se ha permitido un gusto personal que no implique excesos. Pues es el momento para que nosotros nos demos cuenta que más allá de nuestras posibilidades Dios quiere también que disfrutemos la vida porque no todo es trabajo y no todo tiene que ser exigencia y no todo tiene que ser estar moviéndonos en nuestros límites, sino que también podemos dar un paso mucho más allá. En segundo lugar, darnos el permiso de equivocarnos. Es la manera como nosotros también comprendemos que no somos perfectos. Hemos escuchado con gran tristeza como muchos niños llegan incluso al suicidio porque no responden a las expectativas de sus padres por una calificación, por algo que esperaban de ellos. Y es de este modo como esa sobreexigencia lo único que provoca es tensión interior y nos hace vivir bajo el esquema de la injusticia. Darnos el permiso de equivocarnos no se trata de quedarnos con el error, no se trata de vivir en la frustración o de ser personas apocadas, sino de aceptar precisamente lo que somos. Y en esa aceptación personal permitirse un error es también conocer nuestra humanidad y aceptar que desde ahí también se crece, también se entiende la vida de otras maneras y que tenemos infinitas posibilidades no solo en lo humano, sino también en lo espiritual. Por último, la encarnación de Jesucristo es un buen itinerario espiritual. Jesús al hacerse hombre comparte nuestra humanidad, comparte nuestros dolores, nuestros miedos, comparte también esos sentimientos de injusticia que hemos tenido que vivir. Él toca nuestra carne, toca también esas emociones, a veces dolorosas y frustrantes. Y en esa medida que vemos a un Jesús no distante, no un Dios lejano, sino un Dios encarnado, también comprendemos que es el camino en el cual el Señor se compadece de nuestras mismas debilidades y nos va elevando progresivamente hacia Él. Les invito entonces para que hagamos ese camino espiritual, aceptarnos, conocernos, amarnos y entender desde la encarnación de Dios cómo también nosotros tenemos una oportunidad de crecimiento espiritual, una oportunidad para aceptar lo que realmente somos y por ende aceptar a las personas que también están a nuestro lado.